Hola a todos, bienvenidos. En esta presentación les hablaré de lo que es la programación orientada a objetos, como una filosofía más que como una técnica de programación. Bueno, pero ¿qué es la programación orientada a objetos? Es una técnica en la cual se modela el desarrollo de nuestras aplicaciones como cosas del mundo real. Si ustedes piensan en un objeto de nuestro medio, por ejemplo en un automóvil, en cualquier objeto, en una computadora, pues vamos a entender que se va a ver que la definición de este objeto, por ejemplo de un automóvil, está enmarcada dentro de dos grandes grupos. En primer lugar lo que son los atributos, por ejemplo el color, la marca, el año de fabricación, el número de placa, el cilindraje, el kilometraje que tiene el carro, el recorrido, una serie de atributos que serían las características de este objeto, por una parte. Y por otra parte, vuelta está la parte funcional, es decir, este objeto va a tener capacidades como para arrancar, para detenerse, para frenar. Es su vuelta, es el comportamiento de este objeto. De manera similar pues vamos a desarrollar nuestras aplicaciones o vamos a modelar nuestras aplicaciones con esta visión. Por un lado atributos, que son las características, de alguna manera podríamos decir que es algo estático y por otro lado una parte funcional, aquello que tiene ya lógica de programación. Luego de eso, pues bueno, en la definición de una clase, pues repito, están atributos y métodos. Luego de eso están los objetos, que sería ya la instancia o la creación de objetos, de una gran cantidad de objetos, para una definición de clase específica. Luego mencionar también que una de las características de la programación orientada a objetos es el uso de herencia. En general pues hay herencia simple y herencia múltiple. En Java vamos a mencionar que existe únicamente herencia simple, es decir, una clase puede heredar únicamente de otra clase padre, no de dos ni de tres clases antecesoras. Solamente herencia simple, repito, significa que se va a heredar de una sola clase anterior. Veamos este ejemplo en el cual estamos modelando una clase cuenta de ahorros. Es muy normal en un sistema bancario o en los sistemas de los bancos a nivel nacional pues tener aplicaciones y que con toda seguridad se habrá modelado situaciones como estas. Miren, ustedes tienen una clase cuenta de ahorros. Pero una clase cuenta de ahorros, pensemos, por un lado está la parte de los atributos. Tiene un número de cuenta, tiene la cédula del propietario, tiene el saldo que en un determinado momento va a tener esa cuenta. Entonces estos serían los atributos. También tiene un atributo que sería el interés. Vamos luego a mencionar por qué ese atributo de interés es estático. Luego está la definición de los métodos. En primer lugar hay un constructor. Un constructor es un método especial el cual se ejecuta al momento de crearse el objeto. Cuando se crea el objeto pues es necesario cargarle los valores a cada uno de los atributos. Cuando se crea una cuenta de ahorros es necesario darle un número de cuenta, decirle cuál es el número de cédula de esa cuenta de ahorros y cuál es el saldo inicial en este caso con el cual estamos creando el objeto. Entonces un constructor se va a ejecutar de manera implícita. Cuando yo defino un objeto y le pongo new, ahí es cuando estoy haciendo la llamada al constructor para ejecutar el constructor de una clase. Luego pues en una clase cuenta de ahorros lo que los... el comportamiento típico, el comportamiento funcional de una cuenta de ahorros pues va a ser realizar depósitos y realizar retiros. De la manera más simple pues estamos viendo ahí que para un depósito pues lo que se hace es incrementar el valor del atributo saldo. Cuando se realiza un depósito, en ese método envío el valor que voy a depositar y simplemente digo saldo es igual al saldo actual más el valor que estoy realizando para el depósito. Luego otro elemento funcional, otro método de la clase cuenta de ahorros pues es un retiro. Igualmente le envío el valor que voy a retirar y lo que se hace es reducir el saldo. Saldo es igual al saldo menos el valor que voy a realizar al retiro. Entonces esta sería una plantilla o una declaración simple de lo que sería una clase. Por una parte los atributos y por otra parte los métodos. Tres métodos si lo contamos o lo tomamos en cuenta también al constructor. Bien, ustedes se pueden dar cuenta ahí que en la definición de los atributos tengo que los tres primeros los he puesto como atributos de objeto. Número de cuenta, cédula y saldo son atributos de objeto. Pues, ¿qué significa esto? Que si yo tengo en un determinado banco existen unas 10.000 cuentas de ahorros. Pues cada cuenta de ahorro va a tener su propio número de cuenta, su propia cédula, su número de cédula de propietario y su propio saldo. Van a ser valores diferentes para cada objeto. Entonces por eso van a ser atributos propios de cada objeto. Porque los valores son diferentes para cada una de estas cuentas o para cada uno de estos objetos. Pero miren, el valor del atributo interés. No podríamos decir que este interés va a ser diferente para cada una de las cuentas. Es decir, una cuenta tiene un interés del 8, otra interés del 7, del 5, del 6%. Eso es imposible, ¿no? Todas las cuentas de ahorro, todos los objetos deben tener el mismo valor de interés. En este caso, pues voy a decir que este va a ser ya no un atributo propietario o el objeto no va a ser el propietario de ese atributo, sino va a ser la clase en sí. Lo cual significa que si se cambia el valor del interés, pues va a cambiar para todos los objetos. Si un objeto tiene el valor, el interés del 8%, pues todos van a tener ese mismo valor. Si el día de mañana toca cambiar el interés del 8% al 9%, por ejemplo, pues le hago el cambio a un objeto o directamente a través de la clase, le hago el cambio a esa tasa de interés, pues este valor va a cambiar o se va a actualizar absolutamente para todas las cuentas de ahorros o para todos los objetos. Y para hacer esto, pues para decir que este atributo sea un atributo de clase, pues lo declaro como de tipo estático. Eso es en cuanto a este ejemplo. Repito la definición de atributos y de métodos. Y también el uso de un atributo estático. Luego, miren, aquí tengo otro ejemplo. Tengo una clase figura geométrica, en la cual he definido unos atributos. La idea de este ejemplo, pues es crear o modelar en pantalla un graficador, similar al Paint que ustedes han visto en Windows, ¿no? En los cuales se tiene triángulos, cuadrados, círculos para dibujar. Los atributos, pues de cada uno de esos objetos serían la coordenada X, la coordenada Y, el color de la figura, el grosor de la línea. Y veamos, pues tengo el constructor de la figura geométrica. Tengo en este caso definido dos constructores. Se puede hacer esto. Esto se llama sobrecarga de constructores. Cuando yo para una clase defino dos o tres o más constructores, los cuales deben diferir, obviamente, en el tipo y cantidad de atributos que está recibiendo el constructor. También existe sobrecarga de métodos. En este caso, ustedes ven que es sobrecarga de constructores. El primero, pues está declarando, está creando un objeto genérico en una posición 500 para X, 450 para Y y los otros valores que ustedes ven ahí. Y el segundo constructor está creando un objeto, pero en función de los valores que le vienen al constructor, como parámetros en el constructor. Entonces, para la coordenada X existe un parámetro X, para la coordenada Y existe un parámetro Y y así mismo para los otros dos métodos. Pues, de la misma manera, aquí en esta clase figura geométrica he definido el método mover. ¿Qué es lo que hace este método mover? Pues cambia las coordenadas X y Y en función del delta X y del delta Y, que es lo que les llega, ¿no? Que es lo que llega a este método, para variar justamente las coordenadas antes mencionadas. Luego de esto, miren, tengo la clase círculo y aquí estoy utilizando ya la herencia, en la cual digo que círculo extiende únicamente de la clase figura geométrica. ¿Qué significa herencia? Pues que en la clase círculo ya no es necesario que yo declare la coordenada X, la coordenada Y, el color, el tamaño de la línea o, bueno, lo que estaba definido en la clase figura geométrica. Automáticamente ya se extiende, ya se arrastra todas estas características, estos atributos y los métodos, ya los incluye, ya se los incluye en la clase círculo. Y en la clase círculo únicamente incremento o añado los atributos propios ya de un círculo. En este caso, por ejemplo, el radio, ya es propio de un círculo. No voy a decir que un cuadrado también tiene radio. En esta clase figura geométrica, pues, defino cuestiones genéricas o transversales para todos los métodos, para todos los objetos, perdón, que va a tener mi aplicación, mi graficador. Tanto un círculo, como un cuadrado, como un triángulo, cualquier figura geométrica va a disponer de estos atributos. Entonces, esto sería el ejemplo de la clase círculo y de la misma manera un cuadrado, ¿no?, que también extiende de figura geométrica y tendrá ya su propio comportamiento como cuadrado adicionalmente a los definidos en figura geométrica. Esto es todo. Gracias por su atención.